Música Estamos en el predio de Parque Náutico San Fernando, sede del XXI Salón Náutico Argentino, una muestra de singular importancia para nuestra industria y una exposición considerada como una de las más importantes también de Sudamérica. Los invito hoy, en un programa especial, a recorrerlo con todas las novedades. Música Bermax Boat está presente en la exposición con todos sus modelos, donde la novedad es este Bermax 31. Música Se trata de un Day Cruiser de 9 metros 31 de eslora, con motor naftero dentro y fuera de borda con 300 HP de potencia. Lo curioso es que la marca dispone de los kits con motor ya armados y el comprador puede personalizar el interior y tener la entrega del barco en muy poco tiempo. Xtreme Boat presentó la nueva Xtreme 285 GT, una lancha desarrollada a partir de la anterior 285. En este caso con un rediseño integral, con nueva distribución interior, más comodidades en el cockpit y cambios en su estética general, donde lo más notorio es, obviamente, la incorporación del arco radar. Música Albardón Embarcaciones expuso la Sheffield 303, embarcación de origen brasileño. Este modelo, de 9 metros 80 de eslora y 300 HP de potencia, tiene un cockpit con notoria amplitud, comodidades y equipamiento. Afirman los representantes de la marca, que es el modelo más vendido en Brasil. Segue Yots es representante de la Argentina de la marca francesa Benetton, y en este caso expuso el Benetton GT42. Este Sport Cruiser se destaca por las líneas delgadas de su diseño, acentuadas por su hardtop con acristalamientos laterales. Tiene consola de mando central, un elevado nivel de confort y equipamiento en el cockpit y un meritorio desarrollo interior. Música Segue estuvo presente en la muestra con gran parte de sus modelos actualmente en producción. Desde el 72 Flys hasta este nuevo Sport GT 34 pies. El Segue Sport GT 34 está hecho sobre la base del anterior modelo de 32 pies y ostenta un nuevo y confortable interior, un cockpit más amplio y nuevo diseño del puesto de mando. Las potencias admisibles van desde los 260 a los 400 HP. Mediterranean Offshore estuvo con su último desarrollo, la Mediterranean 340. Este producto de alta gama de nuestra industria se presenta con dos tipos de motorizaciones, dentro, fuera y fuera de borda, con potencias que van desde los 225 a los 300 HP. Este modelo sobresale por las dimensiones y comodidades externas y por el bien logrado interior con más de 1 metro 80 de altura. Astillero Canestrari a través de dos stands, uno en agua y otro en tierra, presentó tres nuevos modelos. La Canestrari 325 Sportline con 10 metros 80 de eslora es el mayor porte que produce la marca. También la Canestrari 178 Open con una eslora de 5 metros 30 y hasta 115 HP de potencia y la Canestrari 225 de 6 metros 80, modelo este que reemplaza a la anterior 215. Grupo Propeller es representante de la marca Sidhu en nuestro país y expuso toda su línea de motos de agua. La novedad es la Sidhu GTR 230 en sus dos versiones, monoplaza y biplaza. Este modelo está desarrollado sobre el tradicional casco de la línea GTI, característico por su estabilidad y alcanza una velocidad final de 115 kilómetros por hora. Gracias por ver el video.